El candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, fue el primero en levantar la mano y solicitar ante el YECRO un debate político con los demás candidatos, donde en este ejercicio democrático informará a las familias cozumeleñas sus propuestas de campaña para que puedan identificarlo como el candidato más preparado para gobernar y sobre todo conocer a quien sí ha dado resultados y le ha cumplido a cozumele, dijo que hablar claro es hablar con la verdad, por ese motivo es que hizo la solicitud de un debate con los otros candidatos a la presidencia municipal Introducimos el documento al que le solicitamos a la autoridad electoral, al YECRO, que se lleve a cabo este debate que en administraciones, perdón, en elecciones pasadas se ha llevado a cabo y creo que es un gran ejercicio democrático que ayuda mucho a la ciudadanía a ver la la capacidad, la presencia e inclusive las propuestas de todos los candidatos en un mismo programa de televisión, ojalá se pueda volver a llevar a cabo, necesitamos también la aprobación de algún otro candidato, creo que no es suficiente la nuestra, pero bueno nosotros fuimos los primeros en levantar la mano y pedir que este debate se lleve a cabo. Aseguró que en la primera semana de campaña se ha notado la diferencia y dijo tener la preferencia de la gente que tiene la esperanza de poder cambiar y mejorar la seguridad en la isla debido a que la comunidad se encuentra sumergida en una crisis de inseguridad. Se ha visto la diferencia, creo que se ha visto la diferencia, creo que se ve que la esperanza está del lado nuestro, está del lado de esta alianza llamada Fuerza y Corazón por Quintana Roo, Fuerza y Corazón por México también, creo que en nosotros está esta posibilidad de cambio porque la gente no quiere continuar con lo mismo, al menos no en el tema de seguridad, o sea que no haya una reelección de la inseguridad, de la corrupción y de un mal gobierno que desafortunadamente pues ha dejado mucho que desear y que hoy nos tiene pues sumergidos en una crisis de inseguridad como nunca la habíamos visto. Agradecer a la gente que nos ha apoyado en las caminatas, que se acerca a saludarnos, que camina ahí durante varias horas, quiero decirte, a veces llegamos a las cuatro horas caminando y pues yo le agradezco a la gente que nos acompaña, pero también sobre todo a la gente que nos abre sus puertas y nos saluda y nos da sus inquietudes y sus peticiones.